Hay que subir esos 15 de ahí Venga, a ver, hombre, coño, 15, a ver ¿Cuánto 20 se ha creado? Quema 20 20, venga, a ver, hay que subir a 20 A ver, ¿subimos a 20? Oh, no toca 15 a la 1 15 a las 2 15 a las 3 15 a las 2 15 a las 2 15 a las 2 15 a las 3 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 18 a las 5 Gracias.